Hola amigos, les saluda su amiga Rosalba Peña y les saluda desde los estudios de Univision Radio, la 1270M en Dallas, Texas. Y bueno, pues hoy estamos de manteles largos, estamos celebrando tres años que estamos haciendo programas de radio. Y hoy quise específicamente hablar de un Cuéntame tu Historia, que es mi historia, la historia de mi familia, la historia de mi hijo con necesidades especiales. Y bueno, así fue como surgió esta idea, pero bueno, más adelante les explicaré. Déjenme les hablo un poquito de mí primero. Bueno, yo soy mexicana, yo estudié Administración de Empresas, estudié Consejería Familiar y bueno, trabajé muchos años en el área de Recursos Humanos apoyando a la parte obrera. Sí, entonces tengo mucha conexión con gente que también ha vivido cosas fuertes como las que yo he vivido y quizás como las que usted ha vivido. Y bueno, también he trabajado en otras empresas haciendo otras cosas como planeación estratégica y otras cosas también muy interesantes. Pero simplemente quería platicarles esto porque pues mucha gente me pregunta, Oye, tú eres psicóloga, tú eres esto. No, no soy psicóloga. Estudié Consejería Familiar y bueno, también he trabajado apoyando a personas que están saliendo de situaciones emocionales fuertes y dándoles estrategias y herramientas para poder salir adelante. Bueno, ahora sí, déjenme retomar un poquito acerca del diagnóstico de mi hijo. Bueno, yo tengo un hijo con síndrome de Down. Este diagnóstico me lo dieron cuando mi hijo tenía cuatro meses de embarazo. Fue algo muy fuerte porque realmente en mi familia él es el primer niño que tiene necesidades especiales por los dos lados, de parte del lado de mi papá y de mi mamá. Y realmente fue una sorpresa. Y en ese momento fue muy doloroso cuando me hablaron y me dijeron, ¿Sabes qué? Las muestras de sangre que te tomamos arrojan que tu hijo tiene posibilidades de tener síndrome de Down y fue un shock. Y bueno, me recomendaron hacerme otro examen que se llama miocentesis, donde ponen una aguja y sacan un líquido y lo llevan a un laboratorio. Ese examen, pues, es más seguro y te puede ahora sí que mostrar si realmente el niño viene con la condición genética que te están diciendo. Bueno, pues, lo hice y realmente, pues, también salió positivo. Me llamaron. Ese momento fue un día muy triste. Me acuerdo que le llamé llorando a mi esposo, diciéndole lo que había pasado. Él se tuvo que venir del trabajo porque, pues, yo necesitaba en ese momento a alguien ahí en casa, ¿no? Y, pues, él vino y estuvimos llorando y estuvimos hablando. Él trató de calmarme y decirme, pues, no, quizás no va a pasar. Y, bueno, pues, transcurrieron los meses. Fueron meses muy difíciles donde, ustedes saben, como mujeres siempre estamos muy sensibles en el momento del embarazo. Y todo era llorar, llorar, llorar. Pero tuve que agarrar fuerzas porque en ese tiempo yo tenía una hija de un año y meses. Y, pues, ella necesitaba mucho de mi cuidado y mi atención. Y fueron días muy difíciles esperando un milagro. Llegó el día del parto y, pues, mi hijo nació. Y realmente, pues, sí, mi hijo venía con síndrome de Down. Me dieron la noticia después de que yo tuve un paro respiratorio de cinco segundos. En ese momento pasaron muchas cosas por mi mente y yo aterricé. Vi, me vi entre la vida y la muerte, cinco segundos. Y en ese momento yo dije, yo quiero una oportunidad, Dios, para poder cuidar de mis hijos. Y de ahí en adelante yo tomé la decisión de luchar por él, por la hija que tenía, por mi familia. Y tratar de sacar esto adelante de la mano de mi esposo. Y, bueno, esa es la historia de Joshua. Joshua ahorita tiene 14 años, o sea que de eso hace ya bastante tiempo. Con el paso de los días que estuvimos ahí en el hospital nos hicieron saber que el niño no solamente tenía síndrome de Down. Síndrome, el niño parecía a varias condiciones, como problemas de la tiroides, un problema cardíaco muy grave, que necesitaba un trasplante de válvulas de corazón. Fueron días muy difíciles. Y así, así transcurrieron los días y los meses. Y el niño fue, este, sometido a una cirugía de trasplante de válvulas de corazón, de la cual no quedó muy bien a la primera. Después tuvo una a los seis meses, porque el niño pasaba todo el tiempo en el hospital, porque no reaccionaba positivamente al trasplante. Fueron también momentos muy tristes como familia. Vivió tres años en un hospital, casi. Era ir y venir, porque no podía subir de peso. Mi hijo no quería comer. Pesó, lo más que llegó a pesar fue 14 libras hasta los tres años, que son 7 kilos. Y bueno, pues ya se imaginarán un niño de esa edad y sin poder subir de peso, sin querer comer. Pues fue muy difícil, fue un tiempo muy difícil hasta que al final conseguimos que le podían poner un tubo para poderlo alimentar. Fue cuando mi hijo empezó a ganar peso. Y bueno, transcurrieron los años y como muchas mamás, ¿no? Como yo saben, terapias, ayudas, tratamientos, cirugía de ojos, tantas cirugías y tantos exámenes que se les hacen, porque pues estos niños pueden tener muchas, muchas otras enfermedades por su condición genética. Bueno, Yashua continuó creciendo y con el transcurso de este tiempo nosotros nos dimos cuenta que Yashua no era como todos los niños que tenían síndrome de Down, porque muchos niños con síndrome de Down pues son verbales, son más alegres, tratan de expresarse. Y mi hijo no lo hacía, no nos veía los ojos, hacía muchísimas travesuras. Todavía recuerdo un día, ¿no? Que ya lo había cambiado para ir a la escuela y en eso yo tenía otra bebé que tuve después de Yashua. Y la estaba cambiando y en eso mi hijo ya ha cambiado, esperando yo el vasito, en eso tiempo aproveché para cambiar a mi bebé y se metió al agua con ropa. Entonces empezamos a ver cosas que no eran muy normales y que no quería jugar, que no quería convivir, que de repente se quitaba la ropa, que se pegaba contra la pared. Entonces buscamos un especialista que nos hizo saber que Yashua tenía autismo también. Cuando recibimos ese diagnóstico, pues empezamos a trabajar más duro porque nos dijeron que realmente el niño tenía mucho atraso y había perdido muchas habilidades, como la de ir al baño, como la de hablar, como problemas de conducta. Entonces empezamos a trabajar arduamente del lado de los doctores y de las terapistas para poder recuperar alguna de las habilidades que Yashua había perdido. Bueno, ya en ese momento, soy honesta, ya en ese momento no me dolió tanto recibir el diagnóstico de autismo, pero sí me dije algo. El autismo no me va a robar a mi hijo ni ninguna condición. Yo voy a luchar por tener muchas cosas que yo quiero recibir de mi hijo, como besos, abrazos, una sonrisa, jugar. Y creo que lo hemos logrado como familia. No ha sido fácil. Son muchos los desafíos. Al igual, yo no soy la mujer maravilla ni la heroína de la película. Sé que hay muchas mamás como yo que han vivido estos desafíos. Y este programa y los muchos que hago de Cuéntame Tu Historia son en honor a ti también, mamá y papá, hermanos y hermanas, que luchan por sacar con amor adelante a ese hermanito, a ese ser querido que tiene necesidades especiales. Pues como les comentaba, ¿verdad? Con todos los desafíos que tenemos que enfrentar como mamás, que nos toca estar en la casa, siendo el pilar de muchas cosas para los hijos, para el esposo. El tener que... la vida sigue, ¿no? La vida no se detiene. Hay que seguir pagando biles. Hay que seguir teniendo la casa limpia. Hay que seguir teniendo una sonrisa para recibir a los hijos. Y bueno, yo tengo dos hijas más y realmente tuve que ser fuerte y tratar de sacar adelante a mis hijas en los aspectos emocionales que ellas necesitaban mientras mi esposo trabajaba, porque pues alguien tenía que trabajar, ¿no? Entonces, dándole ese apoyo a él, esa herramienta que le pudiera ayudar a él estar tranquilo, sabiendo que pues sus hijas también estaban bien en casa, ¿no? Y el poder sacarnos adelante en las áreas económicas y las que le corresponden muchas veces al hombre que tiene que salir a trabajar. Y bueno, pues este... Ahora sí que me enfoqué en darles mucho amor, en sacarlas adelante, en no descuidarlas, que eso es algo bien importante, no descuidar a los hijos que no tienen nada, hacerles ver que también ellas son el enfoque de nuestro amor y de nuestra visión como familia. Y he tratado de darles todo. Yo me esmero mucho, a veces mi esposo me regaña, porque yo me esmero mucho en festejarles sus cumpleaños, en hacerles sus fiestas, en darles lo más que puedo para que el día que ellas vayan a salir de casa, que tengan que ir al colegio, que tengan que casarse, se lleven buenas experiencias de su familia. Yo les digo, vamos a hacer memorias, vamos a hacer buenas memorias. Cuando los momentos se ponen tensos, digo, a ver, a ver, a ver, aquí se para todo. Vamos a hacer buenas memorias, porque somos una familia y hay que amarnos, hay que estar unidos, hay que estar fuertes. Y yo les digo, el pilar emocional está en la casa para los hijos. Y nosotros somos, ahora sí que, la fuente donde los hijos van a recibir valores, van a recibir la fuerza para salir adelante y enfrentar al mundo allá afuera. Y yo estoy contenta, porque mis hijas hoy por hoy, puedo decir que aman a los niños con necesidades especiales, no están dolidas porque las descuide, aman a su hermano y aman a cualquier otro niño que tiene necesidades especiales. Y eso, eso me da la fuerza para seguir luchando día a día, porque claro, la lucha no se acaba. Hay que seguir y seguir para que Joshua salga adelante y no pierda lo que día a día hemos ganado como familia. Bueno, pues como les comenté, de esta idea de hablarle a la gente fue porque en mi caminar yo me encontré hace 14 años que no había muchos recursos y me encuentro mucha gente que me dice lo mismo. No hay una plataforma donde se hable tanto de estos temas que competen a las familias que tienen niños con necesidades especiales o familias que tienen niños con condiciones médicas terminales o muy fuertes, que tienen que lidiar con todo esto el día a día. Y ya cuando vi que mi hijo estaba yendo bien en la escuela, que ya había avanzado, que ya habíamos logrado muchas cosas en él como familia, yo le comenté a mi esposo que me gustaría transmitir todas estas experiencias a muchas madres que quizás se sentían como yo. Y él me dijo, pues no es una mala idea, porque bueno, como ustedes ven, yo hablo mucho, ¿no? Entonces me dijo, pues no sería una mala idea y a la gente le gustaba oírme en grupos, en fiestas y en situaciones donde yo hablaba de estos temas porque me apasionan, realmente me apasiona todo esto. Y bueno, este, pedí una oportunidad y me entrevistaron para que yo hablara de mi historia y me dijeron, ¿por qué no te quedas? Y empecé a hacer programas, empecé a entrevistar doctores, empecé a entrevistar terapistas, psicólogos, especialistas de autismo, familias. Y a la gente le gustó porque realmente no se hablaba mucho de esto, hace tres años incluso mucha gente no se atrevía a exponer a sus hijos y no por vergüenza, sino porque todavía no había mucha inclusión, todavía no se les daba ese espacio. Y bueno, estoy contenta porque después de eso decidimos, ¿sabes qué? Vamos a subirlo a las redes sociales. Es muy buena información para que se quede solamente aquí porque nuestro espacio pues solamente era aquí en Dallas. Y queríamos que llegara a otros países donde tampoco tienen estos recursos. Y ha sido muy bien recibido y estamos contentos, estamos felices. Tengo mi cómplice, ¿verdad? Que es mi esposo y que ya más le digo, tengo una idea. Y me dice, ay, ¿ahora qué, no? Porque, este, le digo, bueno, ahora quiero ser un, cuéntame tu historia. También de gente que anime a otros, que haya vivido situaciones difíciles, pero que las haya superado. También, este, el alerta Amber, que es para ayudar a otras mamás que también están pasando otra situación, que es como la pérdida de sus hijos, de un ser querido, de un familiar. Y hace poquito, yo sé que a lo mejor algunos de ustedes lo vieron que es, este, cuéntame tu historia, hermanitos de niños especiales. Y así hemos abarcado muchos temas. También nos dimos cuenta que las familias de niños con necesidades especiales no solamente tenían el desafío de temas relacionados con niños especiales, sino de abuso sexual, de violencia doméstica, de recursos. Entonces, empezamos a entrevistar también organizaciones que dieran esos servicios. Y, bueno, ha sido un éxito. Yo estoy totalmente agradecida con ustedes. Estoy totalmente agradecida con Univision por este espacio. Porque, realmente, si no fuera por esta plataforma, usted no tendría todo eso. Entonces, este, bueno, mucho de esto es gracias a Univision, a Cristina, que me dio este espacio. Detrás de todo eso, usted me ve aquí sentada, pero detrás de todo esto hay muchos héroes. Mucha gente que trabaja muy duro para que lo que usted ve en las redes sociales, en mi página web, en el radio, usted lo pueda recibir sin errores y con calidad como usted se lo merece. Entonces, un aplauso a todas estas personas, un reconocimiento también a todos esos héroes anónimos que están detrás de todo este proyecto que hacen que llegue a usted y que usted pueda ser bendecido y usted pueda ser animado y reconfortado con información y palabras de ánimo que le puedan hacer más fácil y más llevadera su misión de tener ese hermoso hijo especial. Y, bueno, nuestra segunda idea es llegar a la televisión, que también sería una plataforma muy, muy importante. Pero, bueno, estamos trabajando en eso. Hemos tocado puertas. Antes de llegar al radio, toqué puertas, toqué puertas. Unos me daban con la puerta en la nariz, otros me escuchaban, otros no me contestaban diciendo, esta señora está loca, ¿verdad? Pero, bueno, hubo quien escuchó y hubo quien me dio la oportunidad, a pesar de que no soy una especialista, pero lo hago de todo corazón. Sabemos que va a haber errores, sabemos que va a haber situaciones que quizás no están en nuestro control. Pero una cosa sí tenga por seguro, que lo hacemos con mucho cariño y con mucha compasión y con mucha empatía, porque hemos vivido el dolor de cerca, ¿sí? Y yo soy una persona que digo, si el dolor no te humaniza, si el dolor no te hace ayudar a otros, pues vas a hacer todo lo contrario, dañar a otros. Entonces, ¿qué mejor que poner un granito de arena, no? Quiero hablarles de algunas herramientas que para mí fueron muy útiles en los momentos difíciles, porque no todo fue alegría. Yo viví mucha depresión, yo soy honesta, mucha depresión. Yo me deprimía muy fácilmente y yo dije, tengo que buscar la manera de salir de esto y te voy a hablar de cómo yo entendí que yo tenía que vivir mi duelo. Y no porque no quisiera a mi hijo, sino porque nunca estás preparado para afrontar una situación así, tan dolorosa, ver a un hijo sufrir tanto. Bueno, la primera etapa que tienes que vivir es la negación. Cuando no quieres aceptar esa noticia que te dieron, que dices, no me puede estar pasando a mí, pero que realmente sí está sucediendo. La otra es la ira. Yo también la tuve. Yo me acuerdo que yo le dije a Dios, es que tú me traicionaste. Tenía mucho coraje. ¿Por qué me había pasado eso a mí? Porque yo no me sentía capaz. Y después, bueno, Dios me hizo entender la bendición que mi hijo ha sido y va a ser para siempre para nosotros como familia. Y lo ha sido para mucha gente. La negociación, ¿no? Yo muchas veces decía, ay, sí, si no nací así, hago lo que quieran, hago lo que quieran, pero que nazca sano. Bueno, y la depresión, como les dije, o sea, ya no me importa, o sea, no quiero saber nada. Este, y al final, pues la aceptación, ¿verdad? La aceptación de amar a ese bebé sin límite, sin medida. Y créanme, hoy por hoy puedo decir que soy muy feliz y le puedo decir que tendría cinco más niños con síndrome de Down. No me arrepiento de que hayamos tomado esa decisión de tener ese bebé, porque nos hace muy feliz. Y claro, nos hace correr mucho, mucho ejercicio. Y bueno, otra de las cosas que también es importante mencionarle acerca de los síntomas del duelo, puede ser que también tenga síntomas físicos. Y pueden ser, este, episodios de diarrea, mareos, latidos cardíacos rápidos, este, sentir que te asfixias, este, bueno, cada persona somos diferentes y cada uno manejamos las situaciones de una manera diferente. Unos necesitan ayuda médica, otros necesitan un amigo, un familiar, y otros, este, salir adelante el día a día. Ya, pero no dejes que pase mucho tiempo sin que pidas algún recurso de cómo salir adelante de esta situación. Porque créeme, este, todo pasa, no toda la vida vas a estar llorando, no toda la vida va a ser dolor, no todo el tiempo va a ser difícil. Entonces, yo te animo a que te recuperes y a que salgas adelante y ayudes a otras madres que quizás están viviendo lo mismo que tú. Bueno, y te voy a leer una carta que en ese tiempo a mí me ayudó mucho. Yo me acuerdo que estaba en un hospital y una persona me dijo que tenía una carta que le gustaría que yo leyera y se llama Bienvenida a Holanda. Bueno, cuando vas a tener un niño es como planear unas fabulosas vacaciones a Italia. Te compras un montón de guías y empiezas a hacer planes fantásticos. El coliseo, el David de Miguel Ángel, las góndolas de Venecia, incluso aprendes algunas frases útiles en italiano. Resulta muy emocionante, ¿verdad? Después de un montón de meses de ansia y espera, por fin llega el día. Haces tu maleta y allá vas. Varias horas después, el avión aterriza. Aparece la azafata y anuncia, ¡Bienvenidos a Holanda! Y tú dices, ¿Holanda? Te preguntas, ¿cómo que Holanda? Yo he contratado un viaje a Italia. Se supone que debería estar en Italia. Toda la vida he soñado con ir a Italia. Pero ha habido un cambio en la ruta de vuelo. Has aterrizado en Holanda y te tienes que quedar ahí. Lo más importante es que no te han llevado a un lugar horrible, repelente y sucio. Repreto de pestilencia, hambre y padecimiento. Es simplemente un lugar distinto. Así que tienes que salir y comprarte nuevas guías. También debes aprender un nuevo idioma. Y conocer un grupo étnico de gente que nunca habías conocido. Todo es simplemente diferente. Tiene un ritmo más lento que Italia. Es menos vistoso que Italia. Pero después de un tiempo de estar ahí, respiras profundamente. Miras a tu alrededor. Y empiezas a darte cuenta que en Holanda hay molinos. Hay tulipanes. Tiene cosas interesantes. Pero todos tus conocidos están ocupados yendo y viniendo a Italia. Y alardean continuamente de lo bien que le han pasado ahí. Y durante el resto de tu vida te dirás. Si ahí es donde se suponía que debí de haber ido yo. Era lo que yo había planeado. Y ese dolor nunca, nunca desaparecerá. Porque la pérdida de ese sueño es una pérdida muy importante. Pero si te pasas el resto de tu vida lamentándote por no haber podido llegar a Italia. Nunca serás libre para disfrutar las cosas tan esenciales y tan maravillosas que tiene Holanda. Bueno, es algo muy parecido de lo que nos pasa a los padres que tenemos niños con necesidades especiales. Que tenemos otras expectativas de ese bebé que van a nacer. Y que son diferentes al momento que nacen. De lo único que yo te puedo decir es que el dolor sí se va. Y que si usas esas herramientas de tratar de salir adelante. A pesar de que es difícil, de que es diferente, de que no te sientes preparado o preparado. Créeme, no toda la vida vas a estar llorando. No toda la vida vas a estar triste. Aprende a disfrutar tu Holanda. Bueno, ya para terminar, quisiera hablarle un poquito a la gente que no tiene niños con necesidades especiales. Y la gente que nos escucha. Acerca de la perspectiva que nosotros quisiéramos que usted tuviera de nuestros hijos con necesidades especiales. Bueno, bienaventurados los que entienden que aunque mis ojos brillan, mi mente es lenta. Bienaventurados los que saben que mis oídos tienen que esforzarse para comprender lo que oyen. Bienaventurados los que no se escandalizan por mi extraño paso al caminar y por mis manos que son un poco torpes. Bienaventurados los que comprenden que aunque no puedo hablar, mi corazón les dice cuánto les amo. Bienaventurados los que me respetan como soy y no como ellos quisieran que yo fuese. Bienaventurados los que con su amor y su cuidado me acompañan en mi peregrinar a la casa de Dios. Sabes que es difícil a veces explicarle a la gente que lo único que queremos es que amen a nuestros hijos. Pero sabes que las verdades no se saben, se sienten, no se aprenden, se viven. Y eso es lo que nosotros enfrentamos día a día como padres de niños especiales. Y quiero decirles que este espacio es de ustedes amigos y que no dejen de vernos por www.specialfamily.net y por www.specialfamily.tv Les mando un fuerte abrazo y si tú quieres ser parte de este espacio y contarnos tu historia de tu niño con necesidades especiales o cualquier otra historia que pueda ayudar a alguien, contáctate conmigo por medio de mi página de Facebook Special Family INC. Hasta la próxima. ¡Gracias!